Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Alex Albon, porque Alex Albon renueva con la escudería Williams con un contrato multianual y bueno, como sabemos el piloto anglo-tailandés continuará formando parte de la escudería domicilada en Grove luego de renovar con un contrato multianual a partir del año siguiente, o sea 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el piloto anglo-tailandés Alex Albon renueva con la escudería Williams en un contrato multianual que comenzará el año siguiente, o sea 2023 y bueno, como sabemos el piloto anglo-tailandés continuará con el histórico equipo inglés luego de unirse a sus filas la actual temporada y bueno, como sabemos Alex Albon se unió a la escudería Williams luego de un año de inactividad de la Fórmula 1 en el año 2022 sustituyendo en el equipo al británico Josh Russell que se fue al equipo Mercedes-Benz y bueno, la escudería Williams anunció en el día de hoy que el piloto con el dorsal número 23 seguirá con el equipo con cuartel general domicilado en Grove firmando un contrato multianual comenzando el año siguiente, 2023 y bueno, el piloto anglo-tailandés se mostró bastante contento por seguir en la Fórmula 1 y por continuar firmando un contrato multianual con el equipo Williams y bueno, es muy emocionante quedarme en el equipo Williams Racing para 2023 y espero ver lo que podemos lograr como equipo en el resto de esta temporada y el próximo año eso fue lo que firmó Albon en el comunicado emitido por el equipo inglés y bueno, el equipo está trabajando duro para progresar y estoy realmente emocionado de seguir mi camino y seguir desarrollando nuestros aprendizajes juntos bueno, Josh Capito, quien es el jefe del equipo domicilado en Grove, también se pronunció ante este anuncio y comentó que desde el equipo inglés están bastante contentos por la continuación de su piloto oficial en el equipo luego del inicio de la actual temporada y bueno, esto fue lo que comentó el mismísimo Capito Alex aporta una gran combinación de habilidades y aprendizajes perspicaces que ayudarán a que el equipo tenga más éxito en el futuro en la actual temporada Alex Albon es quien logró conseguir todos los puntos que el equipo Williams posee en el Mundial tres puntos realizando unas buenas actuaciones para terminar en puestos de punto tanto en Australia como en el Gran Premio Miami y bueno y con esto concluyó el equipo domicilado y con esto concluyó Josh Capito bueno, es un competidor feroz, ha demostrado ser un miembro popular y leal del equipo y estamos encantados de que nos brinde una base estable para continuar desarrollándonos en esta nueva era de Fórmula 1 bueno, como hacemos el equipo Williams, tuvo expectante a todos los fanáticos de la Fórmula 1 puesto que luego de un día de mucho revuelo en la parrilla, la no incorporación de Oscar Piastriarpain y los del equipo domicilado en Grove lo supieron aprovechar bien y bueno, publicaron en su cuenta oficial de Twitter un tuit en el que indicaban que a las 16 horas españolas siendo acá en Chile como las 2 de la tarde harían el anuncio en el cual terminó siendo la continuación de uno de sus actuales pilotos oficiales y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao